Lo que quiero agregar es que finalmente la Cámara Federal Porteña lo que hizo es rechazar el pedido de eximisión por parte de Fernando Burlando, que es el abogado defensor de Adrián Consi. ¿Qué es lo que dijo Fernando Burlando? Que luego de que se confirme o no la eximisión de prisión, finalmente Adrián Consi se va a presentar ante la justicia. Ahora algunos detalles como para poder agregar a todo lo que es la investigación. 14 muertes en el año y esto es en los últimos 4 años por las fiestas electrónicas que se hicieron, no solamente en la capital federal sino en todo lo que es la Argentina. Todas ellas por sobredosis, alguna de hecho lo que hicieron dentro de la investigación es hablar de una muerte dudosa, muerte calificada dudosa, porque finalmente no se pudo comprobar si esta persona podía llegar a tener algún tipo de intoxicación. Tenemos que hablar del 27 de febrero del año 2012 de un joven de 27 años, Leandro Espadafora, esto es por cocaína, ketamina y anfetaminas. También en el año 2012, el 18 de marzo, otro joven de 23 años que también sufrió una descompensación y murió en el hospital porteño, donde finalmente no pudieron hacer absolutamente nada para salvarle la vida. En el año 2013 otro joven, dos jóvenes, uno de 28 y otro de 30 años, con los mismos síntomas y también procedencia. Una muerte calificada como dudosa en el año 2013, en el año 2014 hubo un episodio, un enfrentamiento entre jóvenes, también tenemos que hablar de muerte, pastillas de éxtasis en el año 2015, también con una mezcla de alcohol y un joven de 17 años que también falleció en febrero de 2015. Estas son algunas de las muertes que nosotros podemos recordar en lo que fueron los últimos cuatro años. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la investigación? Hay dos investigaciones paralelas. ¿Por qué hablo de dos investigaciones paralelas? Porque había una investigación que se estaba llevando adelante desde el año 2013 aproximadamente, donde finalmente fueron detenidas estas tres personas, el argentino, el colombiano y el dominicano. Con lo que sería, dentro de la investigación tenemos que hablar de una asociación ilícita, tenemos que hablar de narcotráfico, personas que podrían llegar a tener, y hablemos en potencial, algo que ver con lo que fue esta fiesta electrónica, donde finalmente cinco jóvenes terminaron perdiendo la vida. ¿Qué es lo que dice Casanelo, por lo menos hasta este momento? En realidad todavía no tengo una relación directa entre estas tres personas que fueron detenidas, que en este momento están con prisión preventiva, y lo que sería la organización de la fiesta electrónica. ¿Podrían haber sido personas que participaron? Podrían haber sido. Todavía no unificó las causas. Esto es uno de los puntos más importantes de por qué estamos hablando de dos causas diferentes, que quizás no tenga absolutamente nada que ver con lo que es esta fiesta electrónica. Pero hay uno de los jóvenes que había sido investigado desde el año 2013, con lo que es inteligencia que se había realizado con la intervención de los teléfonos celulares, donde finalmente se habría terminado descubriendo de que era una persona que participaba normalmente en las fiestas electrónicas, y a esas fiestas electrónicas lo que hacía era llevar pastillas de distinta procedencia. Entre ellas, las pastillas llamadas Superman, que nosotros las mostrábamos en color celeste, pero en realidad las que se habían consumido en esas fiestas, si no me equivoco, eran una especie de color rosa, rosa medio anaranjadito, una cosa así. Y lo que él decía era que no tenía esas pastillas probadas, que no sabía si eran buenas o eran malas, si eran puras, pero que las iba a llevar directamente para probar en distintos sectores y en distintos lugares. Cuando se hace el allanamiento en el domicilio de él, se encuentran al menos 17 pastillas diferentes, colores, tamaños, como quieras llamarlas. Tienen distintos nombres, hay alguna que se llama Bob Esponja, había otra que se llamaba Superman, también encuentran distintos elementos que son utilizados para lo que es el corte y también la venta. Es el diseño que tiene la pastilla en sí, la forma que le dan a la pastilla en ese momento. Con distintas formas, con distintos nombres que pueden llegar a tener, incluso distintas iniciales. Ahora, ¿qué es lo que está teniendo en sus manos el juez Casanelo? Bueno, básicamente lo que dice es, hubo dos personas que también tienen que haber participado, de alguna manera, directa o indirectamente, en todo lo que fue la organización. Una de ellas es la misma organización para realizar el trabajo de evacuación. ¿Quién es la persona que estuvo responsable a cargo de lo que era el trabajo de evacuación? Y no hablemos de una evacuación únicamente por un incendio o por algún desperfecto que se pueda sufrir en el interior de estos tres pabellones en donde se estaba realizando esta fiesta electrónica. Lo que también estaba a cargo de él era, obviamente, el trabajo que se iba a efectuar si alguien sufría algún tipo de descompensación. Se hablaba únicamente de tres ambulancias. Dijeron que en cuanto a lo que es la habilitación del lugar, les habían pedido solamente dos ambulancias. Que ellos, de manera propia y como una iniciativa de ellos mismos, que estaban a cargo de la organización, decidieron agregar una ambulancia más para 11.000 personas, que era principalmente, 13.000 personas, perdón, que era principalmente la habilitación que ellos tenían. El cuenta tiene una especie... ¿De molinete? Claro, tiene una especie de conteo este molinete cada vez que va girando. Lo que decían era que en realidad, en un momento, hubo una cantidad tan grande de gente que lo que hicieron es abrir los molinetes. Cuando fueron a hacer los allanamientos dentro del operativo que estaban realizando en este lugar, en Costa Salguero, lo que hicieron es sacar rápidamente los molinetes para que no existiera ningún tipo de prueba. Para que se entienda, son aparatos molinetes. Son los molinetes como los del subte. Pero, ¿qué pasa? No son fijos. Exactamente. Son movibles. Exactamente. Pero para la fiesta, en un lugar donde no hay molinetes, de acuerdo al motivo de la fiesta, la cantidad de gente que va a ir, cuando fueron a revisarlos, no estaban. Ya los habían sacado. Porque una vez que pasa la gente que puede entrar, lo corriendo. La excusa, ¿cuál fue? Que se los devolvieron a la empresa, que tenían una contratación, que tenían un compromiso económico, y cuando llegaron a la empresa, la empresa lo que dijo es, qué sé yo, cuáles eran los molinetes que habíamos metido ahí. Hay 5 millones de molinetes que nosotros prestamos en cuanto al servicio que damos como empresa. No tenemos ni idea. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer el juez Casanelo? Presentarse en el lugar, fijarse cuáles eran, dentro del territorio de estos 3 pabellones donde se había realizado esta fiesta electrónica, poder, dentro de un conteo aproximado, entender cuánto era la cantidad de personas que habían ingresado. Igual los deben tener identificados. Bueno, pero ¿por qué los tienen identificados? Sí, es únicamente... ¿Por qué se hizo tan masiva, no solamente la muerte de estos 5 jóvenes, si en realidad en los últimos 4 años también había habido muertes en distintas organizaciones y fiestas electrónicas? Porque falló todo. Porque todo lo que se estaba investigando, Emiliano, falló. La prefectura había encontrado droga, a las 2 y media de la mañana no la entregó. La seguridad privada era quien le había dado la droga y quien estaba a cargo de la seguridad externa del lugar. E interna también, y también falló. Lo que dijeron desde el gobierno de las ciudades, no sé, nosotros lo habilitamos. Pero ¿fueron a hacer algún trabajo de investigación después para saber en qué condiciones estaba trabajando en el lugar? No. Únicamente un dato más agregó a esto. A las 1 y media de la mañana ya se había contabilizado aproximadamente 10.000 personas que habían ingresado a la fiesta. Por eso creen que esta cifra de 13.000 es prácticamente imposible hasta las 6 de la mañana y se habla de unas 20.000 personas. 7.000 de más que ingresaron a Costa Sarguero. En segundos repasamos más información en unas placas. Ahora sí tomamos contacto con Alan Ferraro. Alan, te escuchamos. Buenas tardes. Estamos trabajando aquí en vivo en los tribunales de Comodoro Pi. La última información que ha trascendido tiene que ver con el pedido de eximisión de prisión de Adrián Conci, titular de Dell Producciones, la empresa que organizó la fiesta Time Warp. Por lo pronto fue rechazado este pedido que había presentado el abogado de Conci, Fernando Burlando. Y ahora mismo entonces tiene que comparecer ante la justicia para prestar algún tipo de declaración. Por lo pronto aquí, lo decía muy bien Anabelia, recién yo la estaba escuchando, cuando hablaba de dónde están puestos los ojos de la justicia, qué hipótesis están manejando. Bueno, aquí básicamente están manejando la hipótesis de que podría haber existido una asociación formada por los organizadores de la fiesta, también por los titulares de Costa Salguero que proveyeron del lugar, del predio para poder desarrollar este evento tan masivo. De esta manera también involucran en esta asociación al proveedor de agua y a funcionarios de Ciudad y de la Nación, encargados por supuesto de hacer toda la regulación de esta fiesta que tuvo una convocatoria mayor a la que originalmente estaba prevista y habilitada. Y cuando hablaba recién Anabelia apuntaba algo que es muy concreto. A ver, si hay casi el doble de personas de las que estaba permitido, esto quiere decir que la cantidad de médicos que trabajaron en el lugar de ambulancias no era la que correspondía para semejante cantidad de personas. Esto también significaba que había menor cantidad de personal de seguridad que podría haber actuado, por ejemplo, cuando se podría haber generado alguna gresca o también podrían haber intervenido como una primera asistencia cuando se empezaban a descomponer varios de los chicos, generándose aquel desenlace fatal de cinco muertes. Ahí están los ojos de la justicia en estos momentos. Y en el día de hoy también se espera que declaren Carlos María Garat. Él es señalado como el nexo entre la Prefectura Naval Argentina y la organización de la fiesta. Y también se espera que declare Máximo Ávila apoderado de Del Producciones. Alan, gracias. Muy bien. Hasta luego. Y compartimos, lo decíamos, estas placas con más información con respecto a lo último de la investigación que se lleva adelante después de las cinco muertes en la Time Warp. Llamaron a declarar como testigos únicamente, esto es válido aclararlo, a los personajes, a las personalidades conocidas dentro del ambiente del espectáculo que acudieron a esta fiesta electrónica. Son testimoniales. Testimoniales únicamente. Por eso también estaban obligados a presentarse ante el juez Casanelo, porque estamos hablando de testigos. Marle lo que dijo es que no vio que se vendiera droga. Vio gente que por su estado pudo haber estado drogada. Sí, y Anabelia lo que dijo él es que todo lo que vio era normal en ese momento. Hay que ver cuáles son los parámetros de normalidad para ese acontecimiento. Bueno, Marley es muy despistado. Yo no sé si quizás él prestó atención a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Pero sí, hablemos de una inocencia muy grande. Sí, igual lo que fundamos es el personaje con la persona. Yo creo que es más o menos lo mismo. ¿Alguien conoce a Marley acá personalmente? ¿Vos lo conocés? Sí. ¿Es despistado como se muestra en televisión? Sí, es una persona. No, son dos cosas diferentes. De la ignorante lo pregunto. No, tiene parte de su personalidad que sí es la que se muestra y otra parte que no. Realmente es un empresario. Marley tiene una productora y demás. No confundamos al personaje con la persona. Sí, igualmente me parece que el sector en el que él se encontraba, estamos hablando de un sector VIP, no es lo mismo que lo que es el mismo lugar de los pabellones. Se ven otras cosas. Donde lo que se veía era, creo yo, más gente intoxicada. Me quedo también con esta frase que en su momento dijo el fiscal Delgado. Se vendía la droga como panchos. Esto habla claramente de que había una abertura, una apertura para llegar a los chicos sin ningún tipo de inconveniente. También quiero hacer una separación porque he visto y escuchado muchas críticas de los mismos adolescentes teniendo en cuenta que lo que hicimos con todo lo que es la fiesta electrónica es direccionar como que el problema son los jóvenes, la droga que ellos consumen y en realidad tenemos que hablar de una investigación penal. ¿Por qué tenemos que hablar de una investigación penal? Porque todos los controles fallaron. Después que los chicos consuman o no consuman droga, que ellos en realidad acudan a este tipo de fiestas electrónicas para consumir droga. ¿Qué tipo de consumidores son ellos? Si es que únicamente son consumidores sociales y eventuales a estas fiestas a donde ellos concurren o si en realidad son personas que tienen una adicción y que tienen que ser tratados. Es otra cuestión totalmente distinta. Hablemos desde lo social con otro tipo de responsabilidad. Pero en esta fiesta fallaron los controles. El gobierno de la ciudad, si bien la habilitó, lo que no hizo es constatar que esa cantidad de gente acudiera al lugar. Que, como decía recién Alan Ferraro, también lo que es el personal de salud fuera el que tenía que ir hacia ese lugar para atender a la cantidad de personas que habían concurrido a esta fiesta electrónica. Estamos hablando de prácticamente el doble de la habilitación que ellos mismos tenían. El trabajo que estaba realizando Prefectura, que habían encontrado droga a las 2 y media de la mañana y la terminaron presentando prácticamente a las 5 de la tarde. Estamos hablando de 14 horas después de haber encontrado la droga. ¿Esto pudo haber evitado las 5 muertes y estos jóvenes que se descompensaron, que algunos de ellos todavía están en grave estado? Quizás sí, no lo sé. Pero si hubieran realizado bien su trabajo, a esa hora ya tendrían que haber clausurado el lugar, realizado un operativo, secuestrado la droga, llevar directamente a un fiscal para que haga el trabajo correspondiente, con la policía incluso, porque como ya hay una fuerza que está trabajando en el lugar, deberían haber agregado otro tipo de fuerza federal. ¿Esto se hizo? No. ¿Esto se hizo? No.